¡Hola! ¿Puedes decir mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No hiciste, hermanita! Dijiste, mamá. Eres tan inteligente. ¿Quieres que te cocine? Ok, te haré algo, un pescadito. Vamos a cocinar en mi cocinita. Mami, ya terminé mi comidita. Solo dejé una fresa. Ok, Ani, estoy preparando la cena. Vamos a tener comida italiana. Mami, voy a trabajar con mis libros de práctica. Gran idea, Carl. Aquí estarán en la mesa. La comida huele deliciosa. Gracias, Carl. Tu papá tiene un turno de noche, así que solo estamos los cuatro hoy. Sí, yo ya me hablé con papá por FaceTime. Voy a jugar con este juguetito que me ayuda a contar. Dos, uno, dos, tres, cuatro. Vamos, Poli, bájate en el tobogán. Y acá tengo a Patricia en su camión. ¿Quieres leer tu librito, Molly, de Brown Bear, Brown Bear? ¡Wow! ¡Oh, no! ¡La pelota! Mamá, encontré el chupón que habíamos perdido de Molly. Mira, y está nuevo. ¡Oh, qué genial! Cielo, empieza a recoger tus juguetes que pronto vamos a comer. Ok, mamá. Vamos a recoger a Poli, a mi plastilina, mi libro, el tobogán. ¡Limpié todo, mami! Genial. ¿Me quieres ayudar a hacer la pizza? Ajá, ajá. Sí, por favor. Mamá, terminé mi tarea. ¿Puedo jugar Roblox un ratito? Sí, Carl. Ok, Annie, vamos a hacer la pizza. Acá tengo la masa, pimientos para el sabor, tengo mushrooms o champiñones, tenemos el queso. Vamos a empezar abriendo la masa y vamos a echarle el queso. Ahora vamos a ponerle los otros ingredientes, como los pimientos verdes y los champiñones. Y voy a servirles la pasta que ya hice. También tengo un poquito de ensalada. ¡Disfruten la cena! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mamá! ¿Están listos para el baño? Acá tengo tus pijamas, Annie, y las pijamas de Molly. Voy a prender el agua a ver qué es de tibiecita y vamos a echarle tu espuma favorita. ¡El agua está perfecta! Ahora haremos lo mismo para la tina de Molly. Estoy lista y tengo mi lufa. ¿El agua está tibia? Ajá. Genial. Vamos a bañar a Molly para que se refresque antes de echarse a dormir. Mamá, ya me bañé y me cepillé los dientes. Es que quiero tener una buena noche de descanso. ¿Quieres que te ayude con algo? ¿Me podrías traer la leche de Molly que está en la cocina? Por favor, Carl. Oh, sí, mamá, por supuesto. Mami, ¿me tengo que lavar el pelo hoy? Sí, Annie. No me gusta lavarme el pelo. Lo sé, pero tengo ese shampoo especial que no te va a arder los ojos, ¿ok? Ahora tienes que mirar para arriba cuando te enjuague, ¿ok, Annie? Mira para arriba y no te va a caer el agua en los ojos. Ok. ¡Ay, me cayó el agua en los ojos! ¡Toalla, por favor! Annie, te dije que miraras hacia arriba. Aquí tienes la toalla. ¡Ay, mis ojitos! Mucho mejor, mamá. ¿Quieres jugar un poquito más en el agua? Sí. Bueno, mientras que cambio a tu hermanita, puedes jugar en el agua. Hola, Molly. Eres un pequeño patito. Cuac, 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 cuac. Oh, parece que Annie también es un patito. Cuac, 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 cuac. Me estás mojando, patito, Annie. Quiero salir del agua. Tienes que esperar unos minutitos que cambie a tu hermanita. ¿Ok, Annie? Juega un ratito más. Ok. Ya tengo los pañales de Molly. Vamos a poner su cremita. Una toallita para echarla. Vamos a cambiarte. Peek-a-boo. Peek-a-boo. ¡Le gusta, le gusta! Sí. Mamá, aquí está la leche de Molly. Gracias, Carl. Te quería decir que estás haciendo un gran trabajo. Sé que no es fácil hacer todo sola cuando papá está trabajando. Gracias, cielo. Buenas noches. Ok, Molly, es tiempo de ponerte la pijama. Ya estás lista para dormir. Te voy a poner aquí en tu almohadita para que tomes tu leche. Ok, Annie. El baño fue divertido. Vamos a ponerte tus pijamas. Tengo que usar el poti. Déjame sacar el agua. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora me lavo las manos. Empieza a cepillarte los dientes y luego te ayudo yo. Estoy lista. Vamos a dormir. ¿Por qué no escoges un libro mientras que echo a Molly en su cuna? Ok. Este libro es lindo, pero el Good Night Moon es mi favorito todavía. Buenas noches, Luna. En la gran habitación verde hay un teléfono, un globo rojo y un cuadro de una vaquita que salta sobre la luna. Y otro más con tres ositos sentaditos en sus sillas. Mami, ¿me cantas la canción de Good Night? Good night to you. Good night to me. Now close your eyes. And go to sleep. Good night. Sleep tight. Sweet dreams tonight. Good night. I love you. Buenas noches, Annie. Buenas noches, mamá. Tuve un bonito día hoy. Yo también, Annie. Buenas noches. Vamos a ver si Carl sigue despierto. Hola, cielo. ¿Estás listo para dormir? Sí, mamá. Estaba leyendo un ratito. Bueno. Gracias por toda tu ayuda. Buenas noches. Buenas noches. Ahora es tiempo de dormir para mí también. Vamos, Gracie. Aquí está tu clase. Vamos, Gracie. Me voy a tropezar. No quiero, no quiero. Mira cómo todos están divirtiendo tu clase. Tus amiguitos. Quédate a mi mamá. Quédate a mi mamá. No me quiero quedar aquí. Vamos, Gracie. Lía, no llores, cielo. Mamá regresará a recogerte pronto. ¿Me quieres ayudar a buscar un libro para nuestro story time? Oh, mira. Tenemos una nueva alumna. Vamos a saludarla. Anda a buscar el libro, ¿ok? Sí, pero quiero a mi mamá. Hola, Annie. Bienvenida. Yo soy la profesora Charlie. Hola, señora Carson. Hola, señorita Charlie. Mucho gusto. Um, Annie. Vamos, Annie. Suelta la pierna de mami que nos vamos a divertir muchísimo. Ok. Despídete de tu mami porque vamos a tener un día muy divertido. Adiós, mamá. Adiós, Annie. Te veo muy pronto. Bye. Bueno, antes de empezar, ¿por qué no guardas tu mochila y tu lonchera en los cubbies? Ok. Y luego podemos empezar con nuestro super día. Carrie. Sí. ¿Puedes ayudar a Annie a guardar sus cosas? Claro. Perfecto. Tu amiguita Carrie te va a ayudar. Ok. Cuidado, Carlos. No. No puedes sacar al hamster de su jaula. Hola, Annie. Yo soy Carrie. Hi, Carrie. Hey, tenemos la misma mochila. La mía es rosada y la guardé en mi cajita. Mira. Oh, sí. La mía es morada. Me la compraron para la escuela. Bueno, guarda tus cosas para empezar a jugar. Ok. Qué bonita clase. Hola, yo soy Jackson. Hola, yo soy Annie. Y yo soy Carlos. Y yo, no el dinosaurio. Hola, Carlos. Bye. Ok. Annie, casi me olvido. Déjame darte un tour de la clase. Aquí cada uno tiene su carpeta. Tenemos los cubbies donde pueden guardar sus mochilas, sus abrigos, un poco de pintura, un tocadisco. Acá me siento yo cuando hacemos story time. Y aquí tenemos nuestro amiguito, el dinosaurio que todos adoran. Acá tenemos colores, plumones, plastilina y más útiles escolares. Acá ponemos nuestros libros, nuestros premios, nuestro pececito Goldie. Y por acá tengo yo mi escritorio que puedes venir a hablar conmigo cuando quieras. Y más mascotas. Tenemos un hamster Jojo y una araña que se llama Lulu. Y nuestros juguetes, nuestra cocinita de juguete. Y por allá tenemos una caja llena de juguetes. Y luego saldremos al parque, al playground a jugar para la hora del recreo. Ok. Bueno chicos, creo que es tiempo de empezar el circle time. Vamos todos a sentarnos en la alfombra. Buenos días a todos. Vamos a ver quién es en nuestra clase. Tenemos a Carrie, a Jackson, a Lía, a Annie y a Carlos. Estoy muy contenta que están aquí y son parte de mi clase. Pueden tomar un poco de tiempo esta mañana explorando la aula y jugando juntos. Pero por favor, acuérdense de siempre compartir. ¿Quieres jugar legos conmigo? Uh-huh, me encantan los legos. Vamos a hacer una torre muy alta. ¡Como la de Rapunzel! ¿Quieres jugar conmigo, Carlos? ¡Sí, vamos! ¡Nadie me invitó a jugar! ¡Oh, qué molesta estoy! ¡Wow! Nuestra torre quedó súper, súper cool. Yo creo que tu torre está muy fea. ¡Chu! ¡Oh, no! Derrumbó nuestra torre. ¡Trabajamos muy duro! ¡Señorita Charly! Boca rota, boca rota, boca rota. Miss Charly, Miss Charly. Lía pateó nuestra torre de legos a propósito. Lía, ¿puedo hablar contigo? ¿Has pateado la torre de tus amigas? Sí, es que estaba muy molesta porque nadie me invitó a jugar con ellos. Ok, entiendo que has tenido un día un poco difícil, Lía. El primer día de escuela no es fácil, en especial cuando extrañas mucho a mamá y papá. Pero patear la torre de tus amigos no es una manera de reaccionar. La próxima vez que estés triste, me puedes venir a hablar. Pero muchísimas gracias por compartir lo que está en tu corazón. Ok, profe. Voy a pedirle disculpa. Puedes preguntarle a Annie y a Carrie si puedes jugar con ellas. Gran idea, profe. Lo siento. Todos tenemos nuestros momentos. Eres una niña muy dulce, Lía. Gracias, profe Charly. Lo siento por patear tu torre. Me sentía muy mal porque nadie quiso jugar conmigo. Oh, lo entiendo. Lo siento por no invitarte. Pero, ¿quieres jugar con nosotras ahora? Me gustaría mucho. ¡Oh! Me estoy divirtiendo mucho hoy en la escuela. Yo también, pero tengo poco de sueño. ¡Uff! Lía, ¿te quieres sentar conmigo? ¡Claro, Jackson! Vamos a leer huevos verdes con jamón. Yo soy Juan. Yo soy Juan Ramón. Ese Juan Ramón, ese Juan Ramón. No me gusta nada ese Juan Ramón. ¿Te gustan los huevos verdes con jamón? No, no me gusta nada, Juan Ramón. No, no me gusta nada los huevos verdes con jamón. Bueno, es la hora de tomar una siesta. Todos tienen sus cobijitas. Voy a poner un poquito de música y me sentaré aquí por si alguien me necesita. Ahora descansen, mis pequeños angelitos. Carlos, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¡Wiii! Y también tienen una caja de arena. Ven a jugar. A mí me encantan los columpios. No se sube por el tobogán. Tienes que bajar y deslizarte. Ok. ¿Me pesas el columpio un ratito, Elía? Por supuesto. Sí. Ok, Annie. Tu mamá está aquí para recogerte. ¿Cómo que ya tan rápido? Se pasó el día muy rápido. Me estaba divirtiendo mucho. Sí, pero regresamos mañana y el próximo día y el próximo día. Ok, adiós, Carlos. Hola, mami. ¿Cómo la pasaste? Tuve el mejor día del mundo. Adiós. 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 Adiós.